Una persona o dos, en este caso que van a pillar al resto, o que irá corriendo intentando pillar al resto y el resto tendrá que moverse dentro del área. Para no ser pillado o pillada, tenemos que quedarnos en cuarentena diciendo COVID. Si nos quedamos así, en COVID, no nos puede pillar el que pilla, pero tampoco podemos movernos. La única manera de liberarnos es que alguien venga y nos choque el codo. Mi objetivo es dejar a todos en cuarentena, intentando pillarlos, o pillar a alguien y yo librarme. Dejar de contagiar al resto. ¿Sí? ¿Qué pienso yo? Vamos, Mateo. COVID. Ahora son dos, cuidado, los que contagian. A saco, estrategia. Dividirse. Venga, vamos. Corre para allá. COVID. Síguelo, síguelo, síguelo. Qué mono, ayúdame. Cuidado. Vamos, vamos. Ay, tú no estás jugando. Tú sí estás jugando, ¿no? Yo estoy en COVID. Muy buena, muy buena. Sigue, sigue. COVID. 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 Todo mal has dicho, ¿eh? Esa es Vami, ¿no? ¡Vami! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vami, qué es eso! ¡Vami, qué es eso! ¡Me he callado, eh! ¡Salvado! ¡Vami! ¡Vami! ¡Vami, vami, vamos, vamos! ¡Un minuto, Gami! ¡Pillado! ¡Pillado, pillado, pillado! ¡Pillado contigo, venga! ¡Vamos a salir pillados a todos! ¡Vami! ¿Quién pega? ¿Quién paga conmigo? ¡Vamos! Los hemos dejado, creo que a ella. A por ella. ¡Vale, hagamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!